Este jueves 8 de abril está llena de mucha información, ahora hay una información que es importante, que es relevante, que es urgente y que por cierto no puede dejarse sin respuesta. Ayer en el programa del señor Diosdado Cabello hubo dos cosas que son relevantes. Por un lado hubo lo que es evidentemente un cambio al menos en el discurso de la cúpula madurista en relación a los grupos irregulares, criminales, narcotraficantes, guerrilleros que está en nuestro país. Sí, el señor Diosdado Cabello dijo ayer que ningún grupo, fuese cual fuese, tenía licencia para operar en territorio venezolano. Por supuesto, usted que me está escuchando y que esencialmente tiene una postura de oposición al raíz mendiga, Colón, lo vas a decir ahora, después de 20 años de connivencia con esos factores, de complicidad incluso con esos factores. Chicos, hay que recordar, vale, aquí en Caracas, en pleno centro de Caracas, allí en la Candelaria, cerca de la clínica Razzetti, allí el 6CPC detuvo a un alto funcionario de la FARC, un altísimo funcionario de la FARC, el hombre del dinero, el tesorero de la FARC. Lo detuvieron, lo detuvieron, bueno, vale, y al policía que detuvo a ese personaje no lo condecoraron, lo votaron, tú me entiendes. Y a los militares que tuvieron la audacia de agarrar a ese sujeto y llevárselo hasta la frontera y entregarlo al Estado colombiano, también recibieron severas reprimendas. Esa es la situación y desde entonces hasta hoy, bueno, cualquier cantidad de señas no confusas, sino abiertamente claras en cuanto a la complicidad y solidaridad política e ideológica entre el régimen chavo madurista y esos grupos violentos que han ocupado el territorio nacional y que además han expoliado, han torturado, han esclavizado, han adoctrinado niños, han tomado estaciones de radio en nuestro país. Veinte años en eso. Por eso, insisto, es relevante el cambio del discurso en el día de ayer a propósito de esta situación. Cuando Diosdado Cabello dice, bueno, cualquier grupo, todos los grupos, ninguno tiene licencia para actuar. Es un cambio del discurso y hay que celebrarlo. Yo lo celebro. Yo al menos lo celebro. Por cierto, para eso, para apoyarse en eso, el señor Cabello utilizó unos cuantos videos donde Chávez hace muchísimos años decía cosas más o menos similares a eso. Este recordemos todos que Chávez decía una cosa y decía todo lo contrario. Chávez se decía marxista por un lado y después decía o antes decía que era partidario la tercera vía de Tony Blair. Hay Chávez para todos los gustos, para todos. Entonces no es de extrañar que el mismo Chávez que dijo en una sesión solemne del Congreso, el parlamento venezolano, que Venezuela limita por el oeste, no con Colombia, sino con la FARC y que la FARC era un ejército bolivariano que merecía beligerancia como actor político. Ese mismo Chávez en otro momento, en otro escenario, en otro discurso dijera, bueno, que todos esos grupos si querían luchar contra la oligarquía colombiana, tenían que hacerlo en Bogotá y no en la frontera venezolana. Porque, repito, hay Chávez para todos los gustos porque su discurso era esencialmente contradictorio, eso que llaman discurso suizo, para decirle a cada quien lo agradable en un momento determinado. Bueno, repito, ayer se produce este cambio en el discurso del señor Cabello. Esa parte, digamos que es rescatable, hay una parte que es extremadamente preocupante, es la parte en la que el señor Cabello se pone literalmente a hacer propaganda, propaganda ni siquiera partidista, propaganda grupal, donde él se vende a sí mismo y a lo que él represente dentro del chavismo, que está aparentemente muy menguado. Recordemos que el señor Cabello dejó de ser presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, no llegó a ser presidente de la nueva Asamblea Nacional, electa de manera extremadamente criticada y deficiente el pasado diciembre del 2020. Bueno, quedó como pajarito en grama. Y bueno, hoy es esencialmente eso, pues un factor interno dentro del PSUV y un señor con un programa de televisión. Entonces, por eso digo, represente lo que represente. Ayer intentó venderse entonces como después de haber dado este golpe de timón, después de haber dicho que ningún grupo guerrillero, paramilitar, X, lo que sea, tenía licencia para actuar en Venezuela. Entonces se mete en un camino que es extremadamente peligroso para el país, para el país, porque ese es el tema con los demagogos, la gente que hace demagogia y la gente enamorada de sí mismo, los narcisistas no se dan cuenta cuando están en posiciones de poder que las cosas que dicen y las cosas que hacen, quien paga la factura por eso no son ellos, no es su partido, no es su grupo de amigos o su grupo familiar. No, es el país. Mira, el señor Cabello ayer dijo que, bueno, que Colombia pretendía facilitarle a Estados Unidos la agresión contra Venezuela. El despacho de la agencia EFE lo titula de la siguiente manera. Cabello amenaza a Colombia con hacerle la guerra en su territorio y dice que Colombia le facilita el camino a Estados Unidos para atacar a Venezuela. Wow. En esta situación en la que estamos nosotros, en esta situación en la que está el país, en esta fragilidad extrema desde el punto de vista humano, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista sanitario, en este momento en que por primera vez en muchísimo tiempo el fantasma del hambre y la desolación atraviesa los caminos de nuestra patria y hace que millones de venezolanos estén buscando el sustento, ¿vale? No solamente la libertad, el sustento en otras tierras. A este señor se le ocurre nada más y nada menos que amenazar con una guerra internacional. No han podido ganarle la guerra al Coqui, ¿vale? En la 905. No han podido ganarle la guerra a Wilmito en Petare. ¿No? Y están amenazando con una guerra internacional y una guerra, además, contra Estados Unidos y contra todos los grupos de izquierda y de derecha que ellos han permitido que se instaure en el país y a lo largo de estos 20 años declaró la guerra a todo el mundo y además ofendió a más de medio país. Anoche mismo, en ese mismo programa, no se metió con los periodistas que están cubriendo el conflicto en Apure, se metió con la organización no gubernamental Fundarredes, que ha estado informando a los venezolanos y al mundo sobre la verdad de lo que allí está pasando. Se metió incluso con la muy destacada defensora de derechos humanos y especialista en el tema militar, como es la doctora Rocio San Miguel. Entonces, yo lo que les pido que reflexionen, y esta solicitud no solamente va dirigida a ustedes que me escuchan, sino también a los tomadores de decisiones que sé que escuchan este programa y que sé que, bueno, por allá a las nueve y media, diez de la mañana, cuando se levantan, les pasan los resúmenes del mismo. Miren, yo estoy de acuerdo en que Venezuela está enfrentando un muy severo peligro, una muy severa amenaza. Yo estoy de acuerdo con eso. Y yo estoy de acuerdo con algunas cosas que incluso el gobierno ha expresado, el régimen de Maduro ha expresado recientemente. Ellos dijeron que era necesaria ayuda de las Naciones Unidas para desminar el territorio venezolano. Y yo creo que es así. Yo creo que es así. Arreaza pidió ayuda a las Naciones Unidas para establecer un canal oficioso de relación con el gobierno colombiano para poder articular acciones políticas, militares incluso, contra ese enemigo común que está en la frontera. Y yo creo que eso es correcto. Pero lo que no es correcto, lo que es absurdo, lo que pone en peligro o aumenta el peligro que está corriendo nuestro país, es que un alto vocero del régimen le esté declarando la guerra a media humanidad. Y además, además, esté ofendiendo internamente a todo aquel que no sea gobernero. Porque resulta, señor Cabello, respetuosamente, que si es verdad, como yo creo que es verdad, que Venezuela enfrenta una amenaza muy grave, entonces es necesario para enfrentar esa amenaza un diseño de política, de Estado, de Nación. Tú no puedes, Cabello, decir que tenemos un peligro muy grande y al mismo tiempo, entonces ofender a esos que tú llamas los escuálidos y a los periodistas y a la sociedad civil. No puedes, ¿vale? Tú no puedes dar una guerra en defensa de este país con el chavismo, porque el chavismo hoy es un grupito, un grupito, una minoría, exigua, escuálida. Revisa todos los sondeos, incluso los que mandan a hacer ustedes. Revísalo y te vas a encontrar que los venezolanos que se autodefinen como chavistas son un grupete que no rebasa el 16, 17%. Que los venezolanos que se autodefinen como opositores son un grupito un poquito más grande que se define a sí mismo como opositor y que en algunos llega al veintitanto, en otros llega casi al 30%. Pero que la inmensa mayoría de los venezolanos, la inmensa mayoría de los venezolanos, nos autodefinimos como independientes. ¿Me entiendes? Entonces, repito, si es cierto, como yo creo que es cierto, que estamos enfrentando un peligro grave, grave. ¿Y cuál es ese peligro? ¿Es acaso el cuentico ese de que Duque y Uribe y Biden están montando una invasión a Venezuela? No niego ni afirmo. No tengo elementos. Soy un simple ciudadano. Yo no soy un Estado. No tengo servicios de inteligencia que nutran mi criterio al respecto. Lo que sí sé, lo que sí puedo afirmar como ciudadano, como comunicador, como activista social, como hombre que le duele a este país y que ha pasado toda su vida peleando por este país, que sí puedo afirmar que es que lo que tenemos allí en la frontera, de lo cual apure, es apenas síntoma. Es la cuota inicial del infierno en el cual Colombia pasó 50 años. 50 años de sangre, 50 años de fuego, 50 años de destrucción. Eso es lo que puede terminar instalándose permanentemente acá, entre otras cosas, porque este gobierno irresponsable y el que le antecedió, gobiernos de Chávez y Maduro, ya abrieron las puertas a ese virus. ¿Entiendes? Entonces, si cambiaron de opinión, si vieron al monstruo y se asustaron, si cambiaron el discurso, bienvenido, qué bueno, estupendo. Si ahora dicen que ningún grupo, no solamente el Frente 10, la disidencia de la disidencia de la FARC, sino que ningún grupo puede actuar en Venezuela, ningún grupo terrorista, guerrillero, paramilitar o lo que sea, estupendo. Esa es la posición nuestra de toda la vida. Pero no sigan hablando paja, no sigan inventándole a este país más enemigos de los que ya tiene y sobre todo no sigan dividiendo al pueblo venezolano porque estamos enfrentando una amenaza común. actúen, chico, en algún momento de la vida con la responsabilidad de hombres de Estado. Realmente lamentable, realmente lamentable. Y bueno, por supuesto, uno tiene que advertir las disonancias dentro del mismo equipo gubernamental mientras tienes tú a Reaza y a Maduro. Entonces, mandando mensajes, pidiendo cacao, buscando de qué manera Naciones Unidas les asisten tanto en el desminado de los campos como en el establecimiento de un canal de comunicación con el gobierno de Duque. Por cierto, que es lo serio, que es lo responsable. Cualquier experto militar sabe que esa amenaza que tenemos ahí en la frontera solo se puede enfrentar con una operación de pinzas en la que el Estado colombiano y el Estado venezolano aíslen y terminen con esa amenaza, con ese enemigo común. Eso es lo serio, pero eso no tiene nada que ver con el discurso jaquetón y pendenciero de anoche contra la sociedad venezolana, contra la oposición política, contra los periodistas, contra la sociedad civil, contra el gobierno colombiano, contra la media humanidad y desde una posición de debilidad patética. Mi respeto a la Fuerza Armada Nacional, mi respeto a los militares venezolanos que están jugándose el pellejo, mi respeto y mi homenaje a la memoria de los soldados venezolanos caídos, varios de ellos por la explosión de esas minas antipersonales que jamás debieron estar allí y que si están allí es porque alguien les permitió a esos grupos que operaran con la tranquilidad necesaria como para sembrarlas. Mi respeto a nuestros soldados y mi llamado a la SED a enfrentar lo que hay que enfrentar con la unidad del país, no con ese discurso, repito, jaquetón y pendencia. ¡Gracias!